634 dividido por 2 6 no es menos, por lo tanto, con 6 2 Multiplicar por qué número es el más cercano 2 6 Pero no más 2 multiplicado por 4 es 8 8 es más Multiplicar por 3 6 No es más Ok Subtract 6-6 es 0 Next Eliminar 0 Aquí Ok 3 2 multiplicado por 2 es 4 Es más Multiple por 1 2 No es más No es más Ok Subtract 3-2 es 1 Next Next 14 No es más 2 Multiplicar por 8 16 16 Siglo por 7 Mint 21 Es más 16 Subtract, 0, Next. There is not number, therefore finish it. Ok.